bien te vas a quedar aquí debajo de este puente claro que te vamos a dejar aquí vamos a descansar de ti por fin cuidado con decirle a alguien que te dejamos aquí y que lo encontré aquí debajo de este puente quien bueno si también tú sabes que te me dio raro y nos sigue mira lleva el niño para el puente hoy vamos a salir de ti y abajo del puente déjalo el pelo lo vamos a dejar bien 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 con el seguro como que se me da cuenta ahora te echa para atrás te va a arrepentir no vamos pero solamente está suponiendo no porque si no vengo algo no va a ver lo mejor del mundo de salir ese niño claro que sí porque desde que nos casamos no tuvimos y nunca hemos tenido felicidad mucho y eso fue por factura que yo no quería niños mira desde que lo dejamos de puente nadie lo va a encontrar por fin vamos a salir de fin de vacaciones para colombia tú y yo amor con lo que no merecemos no merece 20 vamos a dejar hoy te si te vamos a dejar porque es lo que tú te mereces tú rindes mucho vamos a salir de ti por fin una marca yo la voy a dejar por aquí vamos a dar por aquí porque si tiene comida y tiene agua si eso lo que yo voy a hacer para nadie aquí también también te vas a quedar aquí debajo de este puente claro que estamos aquí vamos a descansar de ti por fin cuidado con decirle a alguien que te dejamos aquí y que lo me encontré aquí ahí debajo de este puente quien bueno si también tú sabes que te hemos hecho medio raro quedate ahí quedate ahí yo no tiene corazón porque yo no puedo y no puedo dejarlo ahí porque yo no tengo yo no tengo ese recurso para yo mantenerse el niño yo mujer me voy yo me puso aquí por una razón yo voy a ayudarlo yo no puedo dejarlo aquí papi y mami no me dejes no tengo que dejarlo aquí mi madre niño niño para que te dejan aquí para que te dejan aquí para que te dejan aquí ellos no me quieren ay dios mio no diga eso como pero por que te dejaron dime por que por que razón que tu hiciste nada venga vamos a mi casa a ver entonces wow vamos por aquí espérate amor déjame arreglame este moño que tengo mucho calor está bien pero ya por fin somos libres amor somos libres pero que tu esperaba el carro vámonos no vamos a ir de aquí antes que venga alguien claro vámonos de aquí vamos vamos pero que no te pasa amor tu tienes la llave ahí no tu la tenia tu ay dios mio se me cayó parece la llave y ahora que vamos a hacer pero mira no la encuentro como que tu piensa eh yo la tenia en la mano ¿cuál hay que ir a buscarla? mira espérame me quedo a mi a buscar espérame aquí bueno está bien dios mio no te puse la llave nunca piense sobre todo lo hace así que pena me da hijo que tu propio padre te dejen abandonado abajo de un puente ellos van a volver por que tu dices eso hijo porque yo tengo la llave esa la llave del carro ah pues mira vamos a devolvernos porque ellos van a buscar la llave ven oíte para ver si lo podemos convencer ven vamos vamos dios mio donde esta esa llave donde esta la busco y la busco y no la encuentro cual se me cayo por aqui dios mio saludo señor pero que usted hace con mi hijo mire eh mire yo le voy a explicar lo que yo hago con su hijo yo vi que usted lo dejó abandonado ahí abajo a usted no le importa eso déjalo allá déjalo abajo del puente que hay quien se merece estar ahí déjalo del puente mientras usted no entienda que ese es su hijo que usted no puede abandonarlo así como un perro abajo de ese puente y de ahí tan peligroso que eso y mire como usted lo deja y mire como usted me habla a mi que haga lo que yo quiera con su hijo señor dime la llave no se la voy a regresar mientras usted no tome conciencia que de que es su hijo usted tiene que valorarlo protegerlo no abandonarlo oye recapacite que es un hijo no este mundo que lo tiene y mire como usted lo trata como un texto bueno usted tiene razón si tiene razón admito que nos equivocamos pero yo le prometo a usted que ya lo va a cuidar se lo aseguro yo espero que no se devoque yo no no pero mire júremelo lo juro ya ya usted sabe que una promesa no se rompe yo muy bien y gracias que me cuida hijo yo quiero pedirte perdón por lo que hicimos tu madre y yo lo que pasa es que nos llevamos de momento y nos olvidamos de lo que realmente importaba que eres tú tú eres nuestro hijo y siempre te amo mamá te amo hijo te amo te amo